¿Cómo? ¿Cuál vemos ahora? ¿Los apuntes de cazar o el que ha subido usted, profe? El de usted, Diego. No, no, veanlo en ustedes los apuntes de cazar. Ah, Lince. Yo no veo, a ver, ese es el Inge. Meta. No, yo ni los vi, te digo, como para armar los PowerPoint, ni los vi. Fíjense si hay algo distinto. No, fue mejor. He visto, digo, no, esto lo mando por un por si acaso. ¿Estamos? Pero no, ni los vi. Yo sigo con mi programa nomás, y como está el programa. ¿Estamos? Perfecto. Una cosa. Vamos a ver el PowerPoint. Listo. Bueno, tema, el tema 5. De este programa, fíjense, esto es lo que dice el programa, línea larga ideal, líneas sin distorsión, ecuaciones, diagramas polares de una línea con carga ómica, transformadora del cuarto, y media longitud de onda, actuación de impedancias, método gráfico, ciclo de Smith. Bien, de este programa, de este tema, yo ya saqué algunas cosas que a nosotros no nos interesa. Por ejemplo, lo que es método gráfico y ciclo de Smith o abaco de Smith, a nosotros lo eléctrico no nos interesa, eso es más que electrónico. Y repito, ¿por qué se puso eso en el programa? El programa se lo puso en su momento porque era una materia que se le daba a los eléctricos y a los electrónicos. Y como después, eso es materia del plan 63, cuando entra el plan 92, ya es una materia de puramente eléctrico, y se ve que el ingeniero Luquini en esa época le puso esto, pero abaco de Smith, en ingeniería eléctrica, no se usa, ¿estamos? No se usa. Y transformador de cuarto de longitud de onda y de media longitud de onda, de medio, lo voy a mencionar desde aquí está, pero no, 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 lo que hemos puesto es una línea de estado, que es más creíble en la parte eléctrica que es el método de adaptación de impedancias. La bibliografía básica, Neto Shield, el tomo 2, y gracias a Dios lo conseguí, que se lo mandé por correo, en Cine Drive, en Johnson, que es el libro que está en portugués, el Neri Vela, que es muy buen libro, que es de este tipo mexicano, que tiene la chapa de ser, no me va a salir el nombre ahora, bueno, trabaja en la NASA y es astronauta, y el G-Man, que es de la serie de Shao. Comencemos con lo que nos interesa, es una línea ideal o sin pérdida, básicamente. Una línea ideal o sin pérdida es una línea en la cual todos los elementos resistivos que aparecen en el modelo son nulos. Básicamente, la resistencia por unidad de longitud, o sea, la resistencia longitudinal y la conductancia transversal, la G0, la consideramos nulo. Acá está. Entonces, de acuerdo a eso, la impedancia longitudinal me queda solamente la reactancia inductiva, y la admittancia transversal, solamente me queda la susceptancia capacitiva. De acuerdo a las expresiones que hemos visto nosotros para el cálculo de los parámetros básicos, recuerden, para una línea de transmisión, hemos dicho que era R0, L0, C0 o G0, y omega, la frecuencia, o la impedancia característica y el factor de propagación. La impedancia característica, la habíamos definido como, de esta manera, como el cociente, raíz cuadrada del cociente de la impedancia longitudinal, o la admittancia transversal. Y acá vemos que la impedancia característica, de acuerdo a estas condiciones, nos da raíz cuadrada de L0 sobre C0, que es un número real. Respecto al factor de propagación, realizamos, de acuerdo a la definición, raíz cuadrada de L0 por C0, por Z0, nos da que es imaginario puro. Y eso es algo obvio, o sea, el factor de atenuación que hemos separado, uno de los componentes del factor de propagación era el factor de atenuación. Nos va a dar nulo, ¿por qué? Porque no tenemos elemento en donde se disipe energía, la onda disipe energía, al recorrer la línea. Y el factor de fase, fundamental para el cálculo de la velocidad de propagación, nos da omega por raíz de L0, C0. Y acá vemos que la velocidad de propagación es igual a 1 sobre la raíz de L0 sobre C0. Algo que es muy interesante, que es independiente de la frecuencia. Que eso yo lo menciono en el PDF anterior. En una línea sin pérdida, la atenuación es nula, la impedancia característica es real, y la velocidad de propagación es independiente de la frecuencia. Y obviamente, acá, si recuerdan cómo eran las expresiones de la tensión y la corriente en la línea, a partir de los datos del extremo receptor, o sea, nosotros conocemos B2, EIDO, la tensión en la línea, en cualquier punto de la línea, y la corriente en cualquier punto de la línea, yo la puedo expresar de esta manera. Si se dan cuenta, esto sería un coseno hipergólico de gamma X. Al hacerse 0 alfa, me queda un coseno hipergólico de Jbeta X, que es igual al coseno trigonométrico beta X. Estamos, o sea, coseno hipergólico de Jbeta X me da coseno de beta X. Mientras que, en esta parte, yo tenía esta característica por el seno hipergólico de gamma X. Al ser una línea ideal, me va a quedar Z característica por el seno hipergólico de Jbeta X. Ahora, el seno hipergólico de Jbeta X es igual a J por el seno trigonométrico de beta X. Lo mismo con estas dos expresiones. Línea sin distorsión. ¿Qué es una línea sin distorsión? Obviamente, ¿qué es lo que queremos? Que todas las líneas, por una cuestión del rendimiento de la línea, sea una línea ideal o sin pérdida. Eso sería para nosotros lo fantástico. Ahora, ¿qué es una línea sin distorsión? Una línea que cumple las condiciones de Aipsibe. ¿Cuál es la condición de Aipsibe? La que está escrita acá. L0 sobre R0 es igual a C0 sobre G0. Básicamente, si yo lo pienso como constante de tiempo, lo que estoy diciendo es que la constante de tiempo de la rama longitudinal sea igual a la constante de tiempo de la rama transversal. ¿Estamos? Si se cumplen estas condiciones, entonces, mi impedancia longitudinal de la línea de J omega L0, Y0 va a ser la admitancia transversal, va a ser J omega C0, y la impedancia característica, fíjense, que me da un valor que es real. El factor de propagación, calculado por, o a partir de la definición, me da que alfa es una raíz cuadrada de R0 por G0, y el beta me da omega por raíz de L0, C0. Ustedes lo hacen, o si no, creo que está en la carpeta toda la demostración de esto. Y la velocidad de propagación, definida como omega sobre beta, me da que también es independiente de la frecuencia. ¿Qué tiene de bueno esto? Básicamente, fíjense, en una línea ideal, vamos al esquema, en una línea ideal, yo acá pongo una forma de onda en el extremo generador, y esa misma forma de onda la tengo en el extremo receptor. ¿Estamos? No tengo atenuación, no tengo atenuación, no tengo nada de atenuación, y lo interesante es que esta onda, que no es una onda pura, o sea, monocromática, sino que tiene un contenido espectral de frecuencia, me llega al otro extremo, o sea, cada componente de frecuencia me llega al otro extremo a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es independiente de la frecuencia, eso es para una línea ideal. Y para una línea sin distorsión, ¿qué es lo que voy a tener? Que, si yo conozco una señal acá, que tenga un contenido de frecuencia, básicamente, ustedes ya saben, en serie Fourier, o sea, que tenga un espectro en frecuencia. Al final de la línea, si se cumple la condición de ICIDE, yo voy a tener una señal reducida en amplitud, pero que va a tener la misma forma. ¿Por qué? Porque todo el contenido de frecuencia de esta señal se va a desplazar por la línea a la misma velocidad, porque es una línea que también cumple que es independiente de la frecuencia. ¿Qué me está diciendo, ingeniero? Perfecto. Yo lo que le digo es que en una línea real, si yo pongo una señal que tenga contenido en frecuencia, no sé qué es lo que me va a llegar acá. ¿Por qué? Porque normalmente la velocidad con la que se va a propagar va a depender de la frecuencia. y este extremo va a llegar señales a diferentes velocidades, por lo tanto a diferentes tiempos. Y cuando yo haga la construcción de la señal, lo más factible es que no sea igual la señal del extremo receptor a la señal del extremo emisor. Conclusión, como una línea ideal no puedo tenerla, no estamos hablando de superconductividad en líneas, estamos y no estamos hablando de elementos ideales que modelaban la G0, entonces debo tener mucha precaución y tratar de que se me cumpla esta condición para lograr que mi señal no me llegue con distorsión. ¿Estamos? Eso básicamente es lo que me dice en esta parte del texto. ¿Está? Cuando hablamos líneas sin distorsión, muchos no saben el concepto y el concepto no es simplemente que me llega una señal que tiene una amplitud menor a la señal de entrada, no es solamente sino que el concepto de verdadero de las líneas sin distorsión es que todo el espectro de frecuencia de mi señal de entrada se desplaza por la línea en la misma velocidad por lo tanto yo la puedo reconstruir en el extremo receptor teniendo la misma forma de la señal de entrada y algo también muy lindo de destacar es que alfa también es independiente de la frecuencia o sea que todo las componentes de frecuencia de esta señal de entrada se va a tener de la misma manera por eso y como se me desplazan a la misma velocidad yo la puedo construir esa señal y va a ser un fiel reflejo en su forma a la señal que yo quiero transmitir digamos eso es una línea sin distorsión recuerden si hay alguna duda me habilitan el micrófono y me hacen la pregunta continuemos vamos a ver diagramas polares de la línea con carga ómica bien pensaba que alguien de ustedes me son el celular de todas formas y me quedo sin señal sin sin internet y sigo hablando mandenme un mensaje por favor diagramas polares de la línea con carga ómica fíjense en que nosotros hemos definido una línea en vacío a una línea cuya ZL tiende a infinito o sea tenemos un circuito abierto acá y obviamente al tener un circuito abierto en el extremo receptor la corriente 2 va a valer 0 de acuerdo a las ecuaciones hiperbólicas generales para una línea de transmisión teniendo en cuenta los parámetros del extremo receptor B2 E2 reemplazando esto yo tengo que la tensión en la línea en cualquier punto de la línea en vacío lo puedo expresar como fíjense que acá hay 2 igual a 0 o sea que me va a quedar B2 por coseno hiperbólico de gama X y en este caso I2 igual a 0 entonces me queda B2 sobre Z característica por deceno hiperbólico de gama X ahora si yo recuerdo como es la expresión de coseno y semi hiperbólico entonces a esta línea tensión fíjense yo la puedo escribir de esta forma estamos en donde acá fíjense que me queda o sea acá solamente hago un poco de matemática como para que le quede claro a ustedes cuando lo lean me queda esta expresión en donde esto como lo ven acá es una componente de tensión incidente mientras que este término es la componente de tensión reflejada ¿por qué? porque esta medida que va avanzando se me va aumentando en X se me va haciendo más grande y este a medida que voy para este lado de las X recuerden que X igual a 0 tengo un extremo receptor esto se me hace más chico estamos por lo tanto esto término corresponde a una tensión incidente y esto a una tensión reflejada lo mismo para la corriente fíjense en que me queda B2 sobre esta característica por el seno hiperbólico fíjense en que la corriente me va a dar este término que corresponde a la incidente y este término que corresponde a la reflejada por definición beta 2pi sobre lámina si yo hago ese reemplazo en expresiones anteriores me queda y ya acá voy a trabajar solamente con tensiones porque ese trabajo con las corrientes es mucho lío explicarlo con la corriente sin un ejercicio práctico fíjense en que acá tengo una expresión B2 sobre 2 por E a la alfa X donde esto sería un módulo y esto sería un ángulo eso correspondiente a la tensión incidente recuerden que estamos en vacío y acá también tengo un módulo y acá tengo un ángulo Bx es una tensión que aumenta su amplitud y adelante en fase a medida que X aumenta o sea nos dejamos del extremo receptor el módulo y la fase de la tensión son respectivamente lo que tenemos expresado acá la tensión reflejada es una tensión que decrece su amplitud y retrasa en fase a medida que X aumenta o sea nos alejamos del extremo receptor el módulo de la fase correspondiente a la tensión reflejada son esto ¿qué significa eso? lo que ustedes ven acá a la derecha que no lo hice yo lo copié de internet está muy lindito el coso ¿qué es lo que dice? si recorremos la línea en una distancia igual a la longitud de onda el argumento de la fase en ambos casos varía entre 0 y 2 pi o sea que si yo recorro la línea fíjense en una longitud de onda el argumento de la fase variará entre 0 para X igual a 0 y sería 2 pi que sería eso equivalente a una vuelta completa ¿estamos? el diagrama se obtiene dibujando los módulos de las tensiones incidentes y reflejada y sus respectivos argumentos luego para obtener la distribución de tensión en la línea se realiza la suma fasorial correspondiente perfecto muy bien por favor acá si quiero que presten atención porque lo que yo voy a dibujar fíjense que acá en este círculo esto varía entre 0 y lambda o entre 0 y 2 pi estamos ahí está en este caso está recuerden que este lo copié de internet pero por ejemplo si yo me desplazo una cierta longitud de onda que sea correspondiente a pi sobre 12 en este sentido yo voy a dibujar la tensión incidente mientras que en el otro sentido lo voy a dibujar la tensión reflejada si yo me desplazo por ejemplo una cantidad pi sobre 12 significa que la tensión incidente la tendré que dibujar pi sobre 12 para arriba con su correspondiente módulo mientras que la tensión reflejada la tendré que dibujar pi sobre 12 para abajo con su correspondiente módulo una vez que yo tengo dibujado a ese vector para saber la tensión en la línea y dibujar la distribución de la tensión de la línea que es lo que tengo que hacer la suma de esos dos vectores tanto de la incidente como de la reflejada vamos a ver este diagrama este diagrama si lo hice yo y me llevó casi tres días hacerlo bueno no tres días un día y medio piensen que tengo una línea en vacío nuevamente lo que yo voy a dibujar acá son las el módulo de la tensión incidente y reflejada y vamos a dibujar obviamente la posición que va a ser el ángulo vamos a ver hoy quiero agrandar esto porque esto es fíjense en que para dibujar la tensión incidente yo me voy por en el sentido de lo más beta x la reflejada en el sentido de lo menos beta x en vacío a ver cómo hacemos acá en vacío en la posición x igual a 0 estamos o sea en el extremo receptor la tensión incidente vale reemplazo quiero calcular el módulo va a ser b2 sobre 2 estamos y la reflejada va a ser b2 sobre 2 en x igual a 0 hemos dicho para lo cual la tensión en ese punto de la línea dijimos que va a ser la tensión incidente más la tensión reflejada veamos cómo hacemos eso fíjense en acá ya no lo puedo aumentar más espero que usted anote acá tengo la tensión incidente y la tensión reflejada me da ese valor que es b2 sobre 2 la suma de las 2 me va a dar la tensión bx en el punto igual a 0 estamos o sea en el extremo receptor ahora supongamos que yo me voy a una posición o me desplazo a ver si acá tengo pi sobre 4 supongamos que yo me estoy desplazando una cierta beta x que va a ser la posición 1 fíjense me estoy desplazando esto sería pi sobre 3 estoy desplazando pi sobre 3 sería y supongamos que en pi sobre 3 que es recuerden yo voy a dibujar un vector que va a ser este vector el que dice bi1 estamos o sea que ese bi1 representa que el módulo de la tensión incidente en el punto pi sobre 3 estamos como como tengo ese módulo yo también tengo que tener el módulo de la tensión reflejada o sea que en vez de ir pi sobre 3 para arriba también tengo que dibujar el módulo de la tensión reflejada que es el que corresponde a ese punto estamos entonces la tensión en la línea si yo la tengo recuerden que me desplacé lambda sobre 3 yo ya tengo dibujado a este vector y tengo dibujado este vector entonces el módulo de la tensión en la línea va a ser que la suma del vector bi1 con br1 estamos b incidente 1 b reflejado 1 cuando hago la suma fasorial fíjense que me está dando ese punto estamos y acá algo básico que no sé si le dije acá lo que yo tengo dibujado es la distribución de la tensión incidente que obviamente va a ser una espiral ¿por qué una espiral? porque estamos considerando en ningún momento dije que es una línea ideal ¿qué significa? al ser una línea real yo tengo que considerar la atenuación si esta línea hubiese sido ideal ese espiral no existe va a ser un círculo ¿estamos? al ser una línea real yo tengo que considerar la atenuación ¿qué significa? que a medida que avanza ya sea para un lado o para el otro la atenuación va a depender no va a ser constante sino que va a estar dependiendo de la posición estamos por lo tanto lo que se me forma a mí es una distribución tanto de tensión incidente que fíjense que hay una espiral que se abre como de distribución de tensión reflejada que es una espiral que a partir de acá se me hace más chico yo a partir de esto ¿qué es lo que puedo dibujar? tranquilamente puedo dibujar la atención en cualquier punto de la línea ya hemos visto para el punto de aquí igual a cero ambos comienzan en la misma posición mientras que para el punto 1 hemos dicho tengo la tensión incidente fíjense en que hasta donde llega el vector llega hasta la curva que representa la distribución de la tensión incidente mientras que la V reflejada llega hasta el vector este llega hasta el punto donde se me intercepta esa línea que corresponde al desplazamiento en beta y ahí dibujo la tensión reflejada ahora nuevamente hago la suma fasorial y obtengo este punto que corresponde al 1 así puedo ir dibujando por ejemplo veamos otro el punto 2 a este lo hice en 60 grados estamos para 60 grados o sea me desplacé una distancia equivalente en la onda de manera que esto sea 60 grados fíjense dibujo mi tensión incidente formando formando el punto 2 acá 60 grados sería acá dibujo mi tensión reflejada y ahí con líneas de trazo hago la suma y obtengo el punto 2 o sea ese sería el punto correspondiente de la línea correspondiente a un desplazamiento en 60 grados lo mismo hago para el punto 3 para el punto 4 tensión incidente para el punto 3 tensión incidente para el punto 3 las reflejadas para el punto 3 hago la suma me da ese punto y así sucesivamente no lo voy a explicar punto por punto de hecho punto por punto está hecho ahí en el diagrama fíjense que es lo que me va a dar como tensión en la línea como tensión en la línea voy a tener esa distribución que está con los puntos amarillos ¿estamos? o sea que básicamente yo conociendo la distribución de la interior distribuyendo conociendo la distribución de la tensión incidente de la tensión reflejada en una línea en vacío puedo determinar cómo va a ser la curva acá de la tensión en la línea en qué condición de carga en la condición de vacío distribución de tensión y corriente de una línea en vacío perfecto esto se nota cuando vean el Neto Shield esto lo saqué del Neto Shield nada más que le hice algunas modificaciones fíjense en qué yo acá tengo dibujada cómo es la tensión de la línea esta curva que está acá corresponde a la tensión de la línea en vacío y esto que tengo acá corresponde a la corriente de la línea en vacío muy bien nuevamente cómo lo saqué fíjense en qué acá lo tengo los puntos rojos son los puntos equivalentes estamos esta curva que está acá corresponde esta que viene para acá corresponde a la tensión incidente esto que está acá corresponde a la tensión reflejada estamos cuando yo hago la suma me van a ir me van a ir dando los puntos rojo rojo me da c1 este naranja naranja que es 2' me va a dar c2 estamos y así sucesivamente con todos los puntos ahora qué es lo que quiero que noten acá fíjense que cuando yo hago la construcción de la línea en vacío tanto para tensión como para corriente lo que voy notando es que la tensión va disminuyendo recuerden que esto es hemos dicho que esto es una vuelta completa significa lambda estamos por lo tanto acá tendríamos lambda sobre 2 en esta posición en esta posición tendríamos lambda sobre 4 fíjense que la tensión va disminuyendo mientras que la corriente qué va pasando va aumentando estamos ahora qué va a pasar en lambda sobre 4 de acuerdo de acuerdo que hemos visto la clase pasada recuerden que las impedancias cambiaban cada lambda sobre 4 o sea que si yo me posicionaba sobre un punto de la línea y veía qué es lo que iba a haber una tensión para una línea ideal en ese caso recuerden cuando hemos hecho las gráficas de la tangente de la cotangente nos daba que si yo tenía una línea en vacío me desplazaba un cuarto de longitud de onda por la línea y lo que yo tenía era un cortocircuito y un cortocircuito en ese caso de una línea ideal qué significaba significaba que iba a tener una tensión cero en ese punto de la línea y una corriente más grande en este caso nosotros vemos que la tensión como es una línea real porque tiene atenuación porque si no recuerden esto sería una espiral no sería una espiral como es una línea real tiene una tensión mínima y una corriente máxima ¿estamos? obviamente qué va a pasar después cuando yo me vaya a lambda sobre 2 habíamos visto que no es que se invertía cambiado o tenía lo mismo que en el extremo receptor o sea a media longitud de onda desplazándome por la línea yo iba a tener nuevamente la condición de circuito abierto en una línea en vacío por lo tanto que iba a tener una máxima de tensión y un mínimo de corriente eso es lo interesante de representar por mediante mediante diagrama polar porque yo puedo saber rápidamente qué es lo que va a suceder con la tensión y qué es lo que va a suceder con la corriente ¿estamos? llegamos vamos con una línea en cortocircuito la línea de cortocircuito en línea en cortocircuito hacemos lo mismo que hemos hecho para la línea en vacío y nos da que también tiene dos componentes ajá tenemos una componente de tensión en cortocircuito que es la suma de una incidente y una reflejada y la corriente que también es una suma de una incidente y una reflejada muy bien ¿cómo va a ser la distribución de la tensión y la corriente en la línea de cortocircuito? fíjense que acá la figura es exactamente la misma que la de vacío lo que va a cambiar es que esta va a ser la I2 por coseno hiperbólico ¿no? en este caso era la U2 por coseno hiperbólico ¿estamos? o sea que la curva de corriente en cortocircuito es igual que la curva de tensión en circuito abierto ¿estamos? mientras que la curva de tensión en cortocircuito es igual a la curva de corriente en circuito abierto ¿estamos? y de acá sacamos las mismas conclusiones ya no voy a explicar estos puntos porque ya sabemos 1,1 me entrega este valor ¿estamos? 2,2 me entrega este punto C2 perfecto obviamente en una línea en cortocircuito ¿qué es lo que se obtiene? lo que se obtiene es que la corriente comienzo con un valor de corriente grande y un cero de tensión a un cuarto de longitud de onda yo qué vería si me paro vería un circuito abierto significa que voy a tener un máximo de tensión y un mínimo de corriente y siguiendo a media longitud de onda tendría un máximo de corriente y un mínimo de tensión porque tendríamos nuevamente un cortocircuito ¿estamos? ahora en una línea real si yo voy a las expresiones fíjense en que las expresiones de la línea real es B2 coseno hiperbólico más I2 es la característica por seno hiperbólico fíjense en que este término B2 por coseno hiperbólico es que la tensión de la línea en vacío o sea si yo tengo la distribución de la tensión en la línea en vacío yo tengo ya un término acá la tengo de expresión ya tengo un término de la tensión en la línea para cualquier estado de carga ahora si yo conozco en cortocircuito fíjense que este término corresponde a ese término de la expresión entonces yo puedo venir a decir la tensión en cualquier punto de la línea va a ser igual a que a la tensión de la línea en vacío más la tensión de la línea en cortocircuito si hago el mismo análisis para corriente me da exactamente lo mismo o sea va a ser la corriente en cualquier punto de la línea va a ser igual a la corriente en cortocircuito en ese punto más la corriente en vacío yo acá tomo el ejemplo por ejemplo para la construcción de la tensión para cual en la línea sabiendo en cualquier en cualquier punto si yo tengo la distribución de la tensión en vacío o sea sabemos la tensión y corriente de cualquier punto de la línea y la línea estaría cargada sería ómica o cómo sería la impedancia ómica ómica real estamos sí sí estamos entonces entonces yo puedo determinar en cualquier punto la tensión de la línea en vacío y en o sea como una superposición de la línea en vacío y en cortocircuito estamos en donde acá yo tengo dibujada la línea la tensión de la línea en vacío y acá tengo dibujada la tensión de la línea en cortocircuito o sea que para cualquier punto yo tenía que hacer básicamente la suma de acuérdense que me voy desplazando a cierta longitud lambda estamos que se yo supongamos que me desplace acá entonces esa va a ser la tensión de la línea en vacío esta va a ser la tensión de la línea en cortocircuito y la suma de las dos me va a dar la tensión de la línea en ese punto perfecto me dije medio complicado ¿ves? hacerlo o entenderlo en general con esto que es lo más lógico vamos a un ejemplo el ejemplo dice diagramas polares de la línea porque diagramas polares por una línea con carga ómica eso dice el tema ¿estamos? lo que a nosotros nos interesa básicamente que ustedes sepan cómo es son estos diagramas polares para su análisis se considera el siguiente ejemplo una línea ideal tiene una Z característica de 3 kilo ohmios y su tensión en extremos finales de 60 voltios dibujar en forma polar la distribución de tensión y corriente a lo largo de la línea si se carga con la misma si se carga la misma con 3 kilohmios 3 kilohmios y 1 kilohmio primera consideración ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a empezar a escribir las ecuaciones la ecuación de tensión en la línea y la ecuación de corriente en la línea ¿estamos? en donde esto es tensión incidente esto va a ser corriente incidente esto es tensión reflejada y esto es corriente reflejada estas expresiones están en el pdf del tema 4 ¿estamos? es con lo que comenzamos nosotros cuando terminamos las contantes K1 K2 K3 K4 de la ecuación diferencial de la solución de la ecuación diferencial perfecto o sea que yo a esta expresión la puedo escribir de esta forma sabiendo que es una línea ideal o sea alfa igual a cero la puedo escribir tanto tensión como corriente de esta forma perfecto volvemos a la anterior tengo mi tensión incidente mi tensión reflejada ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? para las distintas cargas yo voy calculando los valores que me hacen falta para poder representar para poder representar gráficamente la tensión la distribución de la tensión y la corriente de la línea en donde yo tengo que calcular obviamente la bi esto significa un desplazamiento que yo voy a tener tanto en el círculo tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo o sea sentido antihorario y sentido horario y tener que calcular la b incidente y la reflejada que las calculamos mediante estas expresiones matemáticas entonces conociendo b2 y conociendo zl puedo determinar cuánto vale i2 z característica es constante en los 3 casos es 3 kilohmios entonces yo ya puedo determinar bi, br, i, i, r que es lo que está hecho acá estamos por lo tanto yo puedo venir y decir bx la puedo escribir como tensión incidente 45 tensión reflejada 15 o sea 45 por e a la j 2 pi sobre lambda beta recuerden que estaba acá beta 2 pi sobre lambda entonces me va a quedar 2 pi sobre lambda y b reflejada que es 15 por e a menos j 2 pi sobre lambda por x y la ix la corriente en cualquier punto de la línea me da lo mismo y ahí hago para distintos valores estamos fíjense que acá estoy haciendo un círculo completo comienzo en 0 y voy avanzando en lambda y voy obteniendo cuánto es la tensión en cada uno de los puntos eso estamos eso es para una línea fíjense que en este caso zl es mayor que z característica esto es para una línea en el cual rl es igual a z característica es hemos dicho que es una línea que está adaptada entonces fíjense la e2 calculamos 20 miliamperes la incidente de las 60 volt la reflejada 0 es lógico es lógico porque la línea está adaptada o sea que no tengo reflexión si yo calculo el factor de reflexión de tensión en ese punto al estar adaptada recuerden que era zl menos zc sobre zl más zc al ser adaptada y carga mi línea entonces me da 0 voltios y obviamente la corriente reflejada también va a ser 0 0 amperes entonces la tensión y la corriente en la línea me da de esta horna de esta manera básicamente ya lo vamos a ver pero acá dice que para todos los valores de x los valores de tensión y corriente en la línea acá faltaría una coma no varía el diagrama será circular y eso es algo porque recuerden que esto es posición y esto sería el radio o sea que acá tenía un radio la tensión en la línea sería un círculo con un radio de 60 y la corriente de la línea sería un círculo con un radio de 0,02 amperes vamos al tercer caso en tercer caso que es lo que voy a tener en este caso voy a tener caído tanto fíjense en que para este caso tengo la tensión reflejada menos 60 voltios fíjense así que a diferencia que acá estoy sumando porque esto me da positivo en este caso me está dando negativa la corriente reflejada menos 20 miliamperes por lo tanto acá como la expresión matemática es menos acá va a aparecer con un signo más hago la tabla de valores en un círculo completo y qué es lo que obtenemos los diagramas de tensión y corriente para los distintos estados de carga nuevamente diagrama polar la línea en este caso sería una línea hemos dicho que era ideal hemos dicho que la impedancia característica es real y que nosotros estamos cargando con impedancia de carga real o sea con resistencia la curva celeste corresponde para la línea adaptada corresponde para esta línea en donde no tengo una suma de términos o una resta de términos que haga que me cambie la forma de la gráfica estamos fíjense en que esta corresponde para una ZL menor que Z característica esta forma corresponde para una ZL mayor que Z característica y acá me dice diagrama de tensión de X ¿qué significa eso? veamos ¿cuál sería la condición en vacío? la condición en vacío fíjense en que acá tengo X igual a 0 X igual a L a Lambda o sea acá tengo la vuelta completa o sea estamos considerando una línea de longitud L igual a Lambda fíjense en que comenzamos con una tensión que tiene un valor y que a medida que yo me voy desplazando veamos esta y al mismo tiempo esta comenzamos con una tensión que tiene un valor y a medida que yo me voy desplazando ¿qué va pasando con esa tensión? va disminuyendo recuerden que estamos para ZL mayor que ZC dame el mouse va disminuyendo mientras que acaba aumentando la corriente a un cuarto de longitud de onda hemos dicho que yo tengo el cambio o sea que lo que yo veía en vacío o acá ZL mucho mayor ZC acá ¿qué es lo que se va a pasar? acá teníamos en una línea en vacío teníamos una tensión veíamos un cortocircuito o sea tenemos tensión cero acá no vamos a tener tensión cero sino que vamos a tener una tensión inferior mientras que la corriente va a aumentar respecto de la que tenemos un cuarto de longitud de onda ¿estamos? y para una línea por ejemplo en la cual ZL sea mayor que Z característica yo tengo esta distribución de tensión y esta distribución de corriente vea en el caso extremo ZL igual a cero estamos teníamos la tensión cero y una corriente alta vamos a ver eso de cuánto va a valer más o menos la corriente alta en una línea bueno en este caso lo que es lo que tengan como ZC es mayor que ZL yo voy a comenzar con una tensión baja que a medida que me despido plazo del extremo generador por ejemplo un cuarto de longitud de onda voy a ver que aumenta la corriente mientras que en este caso que es lo que pasaba la disculpe aumenta la tensión y acá disminuye la corriente estamos y los valores que yo estoy obteniendo cada media longitud de onda fíjense que para todos los estados de carga tienen el mismo valor estamos en este caso cada media longitud de onda en tensión y acá cada media longitud de onda en corriente desplazada un cuarto de longitud de onda respecto al de tensión eso es algo importante porque acá me están diciendo que un máximo de tensión y un mínimo de corriente estamos y viceversa un máximo de corriente va a implicar siempre un mínimo de tensión y las distancias entre los picos de tensión y picos de corriente va a ser un cuarto de longitud de onda estamos eso es lo que uno saca de los diagramas polares de tensión y de corriente en una línea preguntas ninguna pregunta veamos si no hay chat perfecto muy bien vamos con un tema que también tiene que ver con electrónica pero no es que no se lo vea desde el punto de vista eléctrico ¿por qué? porque a nosotros nos interesa mucho lo que es reflexión y obviamente transmisión fíjense en que vamos a comenzar con ondas estacionarias y vamos a definir finalmente qué es una relación de onda estacionaria comencemos onda estacionaria debido a no adaptación de entre la carga y la línea o sea básicamente qué es lo que tenemos yo acá tengo una señal o una tensión incidente que se está desplazando por un medio cuya impedancia es la impedancia característica ¿estamos? hasta que llego a este punto en el cual yo veo que me voy a desplazar y voy a tener una relación entre tensión y corriente que va a ser la impedancia de carga o sea básicamente acá en este punto yo encuentro una discontinuidad para esta onda ¿estamos? ¿qué es lo que va a suceder? y ya hemos visto cuando hemos definido la tensión reflejada hemos definido el factor de reflexión lo que va a suceder es que al haber o al ser la zeta de carga distinta a la impedancia característica de la línea lo que va a aparecer es una tensión reflejada y esa tensión reflejada para yo saber por ejemplo cuánto es el valor de la tensión en cualquier punto de la línea hemos dicho que siempre va a ser el valor de la tensión incidente más el valor de la tensión reflejada ¿estamos? o sea básicamente tenemos la incidente la reflejada y en cualquier punto la tensión en la línea es la suma de las dos hemos definido el coeficiente o factor de reflexión de tensión como la relación entre la tensión reflejada y la tensión incidente hemos definido la el coeficiente o factor de reflexión de corriente como la corriente reflejada respecto a la incidente y en ambos nos dio esta expresión es matemática ZL menos ZC sobre ZL más ZC y como no conviene estar trabajando todas las expresiones matemáticas teniendo en cuenta los dos coeficientes en general se considera el coeficiente o factor de reflexión de tensión y acá ya sabemos que el factor de reflexión de corriente va a ser menos el factor de reflexión de tensión ¿estamos? entonces la tensión en cualquier punto de la línea yo la podía escribir de esta forma o la corriente de esta forma y habíamos visto que ese factor de reflexión estaba entre menos 1 y 1 o el módulo entre 0 y 1 correspondiendo al 0 a una línea que está adaptada y correspondiente correspondiendo el 1 a una línea que está en vacío o en cortocircuito lo mismo con el factor de reflexión de corriente fíjense en que acá aguanteme en dos segundos que quiero copiar porque acá voy a ver un error en una línea no adaptada se tiene la presencia tanto de las ondas incidentes como de las reflejadas en toda lo a que que positivo es 15 lo a perfecto en toda la longitud de la línea tenía que decir ahí ambas se suman bien este fenómeno está íntimamente relacionado al tipo de carga que tiene la línea o sea factor de reflexión es todo lo que hemos dicho si se considera una línea ideal yo la tensión y la corriente en una línea ideal la puedo describir de esta manera estamos muy bien acá acá se me hace que me olvide borrar esto me quedo delantero perfecto recuerden recuerden que la 15 16 es lo mismo estamos son modificaciones que yo fui haciendo y después por escribir esto me perdí esto si me parece interesante si consideramos una línea ideal suponiendo una carga resistiva la tensión a la línea puede describir ojo la carga resistiva es una cuestión de que uno utiliza para hacer más sencilla las expresiones estas que son las que a nosotros nos interesa que conceptualmente la tenga básicamente una línea ideal hemos dicho que yo la puedo describir la tensión como la suma de la incidente más la reflejada y acá se hace una triquiñuela matemática fíjense que esta expresión yo le voy a sumar y le voy a restar el mismo término fíjense que acá br es por e a la menos j beta x estamos acá yo le voy a sumar y le voy a restar br por e a la más j beta x que es lo que logro con eso ahí está el paso matemático los pasos matemáticos lo que yo logro con eso es obtener esta expresión matemática estamos que para mí va a ser importante por qué fíjense que acá estamos trabajando en posición si yo quiero agregarle la variable tiempo hemos dicho que la tensión bxt va a ser o la parte real o la parte imaginaria de trabajo o la parte imaginaria acá por qué porque quiero si ustedes quieren pueden trabajar con la real le va a dar la tensión bx o sea para definición para determinar cómo es la tensión en función de mi posición y del tiempo yo tengo que calcular la parte real o la parte imaginaria de la tensión de la expresión de la tensión en el espacio multiplicada por e a j omega t que me está insertando la variable tiempo trabajo matemáticamente fíjense en que lo único que hago es insertar insertar este e a la más j beta x en estas expresiones matemáticas y qué es lo que obtengo al final ahí está todo explicado lo que obtengo al final es una expresión de esta forma b i por uno más el factor de reflexión de tensión por el seno de beta x más omega t y menos dos el factor de reflexión de tensión por b i la tensión de 7 por el seno de beta x y el coseno de omega t bien fijos esto es fundamental esto es lo que yo voy a tener en cualquier punto de la línea en el espacio y en el tiempo y fíjense en que yo voy a tener una onda que propaga energía ahora cualquier onda que propaga energía tiene que tener un argumento de esta forma beta x más omega t estamos u omega t la vamos a poner así omega t más beta x u omega t menos beta x dependiendo y acá en donde yo tengo un argumento en el cual el beta x esté separado del omega t o sea que no estén como representados no estén metidos en la misma función que es lo que se llama onda estacionaria pura algún ejemplo de eso ya lo vimos aguanteme en dos segundos que yo la encuentre ejemplo de eso de una onda estacionaria pura nos va a dar una línea en vacío y en cortocircuito veamos donde está acá está mientras que para la corriente haciendo lo mismo puede escribirse de esta forma donde tengo un argumento una función que tiene el argumento beta x más omega t y o más en los otros términos de esta expresión de la corriente va a tener los la función teniendo argumentos no juntos sino separados o sea seno de beta x y coseno de omega t o sea espacio y tiempo están en dos funciones diferentes mientras que acá espacio y tiempo están en la misma función estamos recuerden esto siempre va a ser una onda que propaga energía porque se va desplazando la energía mientras que esto es una onda estacionaria pura no nos conviene tener a nosotros esto que sea una onda estacionaria pura a ver veamos en una línea adaptada cuánto es el coeficiente o factor de reflexión de tensión hemos dicho que vale cero por lo tanto yo no tengo onda estacionaria pura en una línea adaptada estamos ¿por qué? porque tanto en tensión como en corriente estos términos se me va a hacer nulo lo que sí voy a tener es que una onda que está propagando energía es lo mejor que nos puede pasar ¿estamos? en una línea en cortocircuito ¿cuánto es el coeficiente de reflexión de tensión? en una línea en cortocircuito ZL es igual a cero el coeficiente de los factorios de reflexión de tensión es menos uno fíjense acá menos uno significa que yo tengo ¿qué? una onda estacionaria pura en tensión bueno y acá en corriente me van a quedar los dos términos pero no puedo tener una onda estacionaria en tensión y una onda estacionaria una onda o sea una onda estacionaria pura intención y en corriente ¿qué es lo que va a pasar? en corriente yo voy a tener una onda que va a ser una suma de las dos de acuerdo a la matemática ¿estamos? déjeme que cheque bien esto yo cualquier cosa le voy a decir esto está hecho en anexo pero acá hay algo que no me está gustando pero que voy es si yo tengo una onda de tensión que no nos propaga energía voy a tener una onda de corriente que no va a propagar energía tampoco tienen que estar de las manos las dos relacionadas aquí voy con esto si yo quisiese y acá vuelvo a la anterior si yo quisiese calcular la potencia yo ya puedo calcular la potencia de hecho no lo dice no lo dice el cálculo de potencia porque no me parece muy significativo está perdiendo el tiempo con todas las expresiones matemáticas pero si yo quiero calcular la potencia hemos dicho que la potencia es el valor medio del producto de la tensión por la corriente estamos y ustedes se van a dar cuenta de que si yo hago ese producto cuánto va a ser el valor medio en una línea que esté adaptada va a tener un valor medio porque nos va a dar igual que la potencia en una resistencia estamos mientras que en una línea que tenga que esté en vacío que esté en cortocircuito lo que yo voy a tener es una línea es una señal de doble frecuencia pero que no está desplazada como estaba en una resistencia sino que tengo una onda de doble de frecuencia montada sobre el eje de la X estamos no tengo ninguna señal que me lo levante conclusión si ustedes quieren hacerlo con práctica hágalo para mí no es importante eso lo que sí para mí es importante es tengan en cuenta que tensión y corriente en una línea siempre va a estar va a tener que considerar dos términos un término que representa la energía que se está propagando o la onda que se está propagando cuyo argumento va a ser beta X más omega T y un término de onda estacionaria pura en el cual los argumentos están separados estamos acá otra demostración en el cual yo tengo fíjense la expresión de la tensión de la línea pero acá pero acá lo que voy a determinar es cuánto es el módulo de la tensión y qué forma tiene el módulo de la tensión en la línea tanto en para la tensión como para la corriente y el módulo de la tensión en una línea trabajando matemáticamente esta expresión está en el pdf del tema anterior trabajando matemáticamente calculando el módulo a esta expresión calculando el módulo está toda la matemática ahí obtengo esta expresión matemática en donde quien me dice que el módulo va a ser VI por la raíz cuadrada de todo esto en donde el módulo del factor de reflexión de tensión estamos si yo hago el dibujo es que sí que acá estoy en X lo que me va a dar es una expresión de esta forma para la tensión y esta forma para la corriente por ejemplo y acá una cuestión que no le mencioné si a mí esto me da de esta forma ¿qué significa? que es una línea que está propagando energía ¿estamos? ¿cuándo no va a propagar energía? cuando la B mínimo o la I mínimo sea igual a cero eso va a ocurrir ¿cuándo? fíjense que yo acá hago el dibujo de la tensión de una línea y acá dibujo el módulo de la tensión en la corriente vacío y acá en cortocircuito obviamente analicemos para uno va por ejemplo en vacío ¿qué es lo que vamos a tener? en vacío voy a tener un máximo de tensión y acá yo estoy poniendo si yo me voy a la expresión anterior en vacío esto vale bueno estamos ustedes hacen la matemática acá el módulo vale uno este módulo vale uno usted haciendo la matemática acá eso no lo conocía le va a dar que esto te va al doble estamos y obviamente si yo tengo un máximo de tensión y la corriente va a valer cero porque estoy en vacío este y 2 vale cero si yo me desplazo a un cuarto de longitud de onda ¿qué es lo que estoy viendo? estoy viendo un cortocircuito estamos o sea la impedancia de entrada en este punto hemos dicho que valía cuánto se invertía respecto a la de la carga o sea que va a tener un cortocircuito implica un máximo de corriente y un mínimo de tensión y la tensión va a ser en este caso cero estamos a lambda sobre 2 tenemos exactamente las mismas condiciones que en el extremo receptor o sea un máximo de tensión y un mínimo de corriente que en este caso va a valer cero perfecto lo mismo puedo analizar para una línea en cortocircuito voy a tener un máximo de corriente que con las expresiones anteriores ustedes pueden determinar que va a ser el doble y un mínimo de tensión que al poner acá un cortocircuito está imponiendo un cero en la tensión en este extremo por eso acaba la tensión vale cero un cuarto de longitud de onda desplazándome hacia la hacia el generador que es lo que tengo la inversión de mi impedancia o sea que si acá en ese punto veía un cortocircuito un cuarto de longitud de onda desplazado hacia el generador que es lo que voy a ver voy a ver un circuito abierto lo que implica un máximo de tensión y una corriente nula entonces fíjense acá tanto tensión como corriente tocan el cero toman un valor nulo si yo lo hago matemáticamente teniendo en cuenta no estas expresiones que hemos visto sino las expresiones normales línea en vacío hemos dicho que la tensión vale esto y la corriente vale esto si insertamos la variación temporal o sea calculamos la parte imaginaria de la línea la tensión en la línea en vacío por E a la J omega T obtengo esto y fíjense en qué es esto yo les dije a ustedes que esto corresponde a una onda estacionaria pura no una onda que puede propagar energía ¿estamos? y la corriente de la línea corresponde a una onda estacionaria pura no a una onda que puede propagar energía tanto para línea en vacío como para línea en cortocircuito que son los dos casos extremos como en el caso anterior que yo hice un análisis en general ¿cómo van a ser las gráficas? fíjense que acá las gráficas de las tensiones en las corrientes esto es tensión en cualquier punto de la línea en alguna posición para distintos tiempos acá está gráfica de las tensiones en la línea en función en función de la posición para distinto tiempo ¿cómo van a ser? y todos van a tener el mismo nulo el mismo valor cero en la misma posición y todos van a tener el valor máximo también en la misma posición para cualquier tiempo o sea estas gráficas que están dibujadas acá son para los variando el tiempo para una posición fija ¿estamos? básicamente lo que yo voy a tener es esta distribución de tensión en una línea en vacío por ejemplo en donde tengo todo eso en los infinitos tiempos y acá en una posición cualquiera para todos los tiempos va a valer por ejemplo un valor va a tener la tensión un valor nulo o sea en lambda sobre 4 va a tener un valor nulo en lambda sobre 2 va a tener un valor máximo en 3 cuartos de la 2 va a tener un valor nulo eso es tanto para tensión como para corriente ahora es lo que nos interesa a nosotros que en general yo puedo determinar a partir de las expresiones estas estas que la forma de mi señal o sea la tensión en cualquier punto de la línea y para cualquier tiempo va a tener una forma así esto es para digamos un caso generalista no para los casos de extremo de vacío y cortocircuito entonces yo voy a tener una tensión máxima que la puedo determinar a partir de la expresión de los módulos y la tensión mínima de la línea y fíjense en que van a estar desplazados un cuarto de longitud de onda estamos porque estamos hablando de la misma variable entonces ¿cómo vamos a definir la relación de la onda estacionaria? la relación de onda estacionaria va a ser el cociente entre la tensión máxima y la tensión mínima muy bien o i máximo sobre i mínimo la corriente máxima disculpe la tensión máxima veo que es de i sobre 1 más el módulo de factor de reflexión de tensión y la corriente la tensión mínima va a ser bi por 1 menos el módulo de factor de reflexión de tensión de acá yo saco que el roy es 1 más el coeficiente o factor de reflexión de tensión sobre 1 menos el módulo del factor de reflexión de tensión y acá vemos hemos dicho que este módulo varía entre 0 y 1 entonces el roy va a variar entre 1 e infinito donde 1 corresponde al roy igual roy sub igual a 0 que es para carga adaptada o sea tener un valor de roy muy cercano a 1 implica algo bueno y tener un roy muy grande implica algo malo ¿estamos? ¿por qué? porque en este caso corresponde a estos dos puntos que valgan 1 o sea cuando está en la línea en vacío cuando está en la línea en cortocircuito en las cuales yo tengo una onda estacionaria pura porque ve mínimo ¿cuánto vale? 0 ¿estamos? los ve mínimos valen 0 ve mínimo valen 0 o las corrientes mínimas valen 0 que eso corresponde a una onda estacionaria pura perfecto y de acá yo puedo despejar ¿se puede hacer la analogía de que como que la señal se monta sobre un valor de continua cuando no estamos en el caso básicamente a ver yo no sé si si como se llama este de hombrecito esteve le enseño las formas de las tensiones de las potencias pero vos pero vos cuando calculas una potencia vos tenés una forma a ver cuando vos me calculas tensión y corriente instantánea en una resistencia y me haces el producto te va a quedar una señal como la parte esta de arriba ¿estamos? si y cuando vos le calculas el valor medio por definiciones la potencia media es 1 sobre t por interdiente 0 y t de la potencia instantánea o sea b de t por i de t lo que te da es el valor de la continuidad esa que vos le estás levantando a la señal eso es el valor medio ¿estamos? en una onda capacitor puro o bobina pura cuenta que el eje del tiempo lo tenés acá olvidate la parte de abajo claro así de cuenta que el eje del tiempo entonces ¿cuánto es el valor medio? 0 0 es lógico ¿estás? que es cuando te dicen si en medio en medio periodo almacén de energía en otro medio periodo entrega energía al circuito ¿estás? bueno acá se di cuenta que es lo mismo esto puede decir si en una onda que propaga energía yo tengo que tener esta forma de tensión o de corriente de la línea esto es lo que está acá ¿estamos? o considero la magnitud la parte de arriba solamente ¿estamos? si considero solamente el módulo solamente la parte de arriba y todo lo que me toque 0 es una onda estacionaria corresponde a la línea que tiene una onda estacionaria pura no se propaga energía porque esa onda no camina por línea claro ¿estamos a ti? creo que si me he hecho una pregunta pero bueno yo me he ido para otro lado perfecto a partir de de este valor de ROI ¿de qué me sirve a mí el ROI? de hecho de punto de vista de la electrónica es mucho más sencillo medir el ROI que medir el coeficiente factor de reflexión de tensión porque hay instrumentos que miden esto estamos de hecho en el técnico nosotros tenemos instrumentos para medir ROI en una línea pero ¿para qué me sirve a mí? fíjense que yo puedo definir la z máxima por el máximo sobre y mínimo trabajando matemáticamente me da que la z máxima es el ROI multiplicado por la impedancia característica y la z mínimo va a ser igual a qué a la z característica sobre él ROI ¿estamos? son dos relaciones que por ahí sirven ahora ¿qué? me da a mí de información esto fíjense en esta parte en la parte de estas gráficas fíjense que yo tengo una onda estacionara pura ¿sí? correspondiente a un SW BSW eso es fíjense por definición sería el ROI de hecho el ROI también lo definí donde está la definición del ROI ¿sí? ahí está en inglés falta acento en la E SW eso es el valor del ROI y fíjense para dónde estacionaria pura en el cual el mínimo es igual a cero está expresado ahí es una onda que no me transporta energía y el ROI vale cuánto? infinito en el caso ideal que yo no tengo reflexión un máximo es igual a un mínimo igual a uno ¿estamos? eso sería el caso ideal que sería una línea adaptada y acá tenemos por ejemplo un valor que en el cual esta partecita se va haciendo o sea la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo si te va haciendo cada vez más pequeña eso significa que vas teniendo menor reflexión ¿estamos? lo interesante de esto es lo que aparece acá tanto el factor de reflexión como el ROI son parámetros relacionados a la resistencia de reflexión de energía en la interfase línea carga ¿qué significa? que acá va a haber un espejo básicamente ¿estamos? vamos a tener como un espejo que tanto cuanto mayor sea la reflexión significa que menor es la potencia que vos estás suministrando a esta carga ¿estamos? fíjense como el análisis de potencia acá la potencia se proporciona al cuadrado la tensión por lo tanto la potencia que se refleja es el coeficiente reflexional cuadrado ¿estamos? básicamente la potencia reflejada es la potencia incidente por el coeficiente reflexional cuadrado y la potencia que vos te absorbe la carga es la diferencia entre la potencia incidente y la potencia reflejada me da esta expresión matemática la máxima transferencia de potencia se produce en una línea adaptada o sea cuando esto valga cero en una línea supongamos este caso en el cual yo tengo reflexión total en este caso ¿cuánto vale la potencia en la carga? va a valer cero porque esto hemos dicho que vale uno ya sea un vacío o un cortocircuito esto va a ser uno menos uno lo elevo al cuadro no me interesa esto va a ser cero o sea que la potencia que me está aprovechando mi carga va a ser nula y eso es algo obvio ¿por qué? porque en vacío en cortocircuito yo tengo una reflexión total ¿estamos? tengo una reflexión total ya sea de tensión en vacío o de corriente en cortocircuito lo que me produce a mí que no tenga un aprovechamiento de energía de potencia entregada de esa carga ¿estamos? y cuanto mayor sea el ROE peor es esta condición ¿estamos? lo que yo quiero tener siempre es menos ROE fíjense en esa gráfica que me pareció muy interesante para ROE igual a uno el porcentaje de energía reflejada es cero ¿estamos? ROE uno significa carga adaptada o sea toda la energía incidente es aprovechada por mi carga para un ROE igual a 1,5 estamos por acá me dice que más o menos es hey ¿dónde está el mago? acá está más o menos es inferior a un 4% eso equivale a decir que o sea la potencia reflejada quiere decir que el 96% de la energía llega a la carga para una línea línea carga en el cual yo tenga un ROE mayor al 2% mayor a 2 fíjense en que el porcentaje de potencia reflejada más o menos es un 10% ¿estamos? o sea que la mayoría de la potencia de la energía todavía un 90% de la energía llega a la carga para un ROE mayor a 2 el porcentaje se aumenta considerablemente fíjense que acá estamos en un ROE de 4 ¿qué significa? que más o menos un 35% de potencia es reflejada o sea que un 65% llega a la a la a la carga y es aprovechada por la carga si esto sigue extendiéndose fíjense que esto es logarítmico si esto sigue extendiéndose ¿qué va a significar? que todo se va a hacer potencia reflejada vamos a llegar a un valor del 100% de potencia reflejada ¿estamos? eso es la importancia del ROE relación de onda estacionaria ¿qué es lo que me está dando básicamente a mí más allá de la especie matemática el concepto de reflexión ¿qué es lo que implica? la existencia de una tensión reflejada debido a la desadaptación de la carga esa onda reflejada ¿qué es lo que genera? cuando yo sumo las tensiones en una línea lo que me genera a mí es una tensión que tiene esta forma que es una componente de tensión que propaga energía y una componente de onda estacionaria pura o sea onda que no me puede propagar energía porque no tiene esta forma de argumento tanto para tensión y como para corriente lo cual recuerde que acá ya dice la suma de la tensión incidente y reflejada lo cual hace que los perfiles de tensión de una línea tenga esta forma ¿sí? en el caso extremo en el cual tengo una línea en vacío en cortocircuito voy a tener mínimos de tensión o de corriente que van a tocarme el cero eso es lo peor que puede ocurrir ¿por qué? porque en esos casos yo voy a tener que voy a tener un ROE que va a valer infinito desde el punto de vista matemático desde el punto de vista energético significa que toda la potencia incidente es reflejada por la carga ¿estamos? y acá una pregunta medio tonta si este fuese una bobina o un capacitor también tendría una onda reflejada también tendría ¿dónde está el mouse? acá también tendría un 100% de reflexión eso le queda como pregunta para ustedes ¿estamos? de hecho la respuesta está en la punta anterior y en los conceptos y en los conceptos de ahora o si no básicamente en dos segundos de pensar toda la potencia incidente va a ser reflejada porque al ser una bobina o un capacitor ninguno de los dos elementos va a consumir potencia activa ¿estamos? perfecto vamos a lo último de este tema ay dios ¿qué es adaptación de impedancia? a ver el concepto de adaptación de impedancia ¿por qué viene? porque tengo ondas que están reflejadas entonces las ondas reflejadas son originadas por la desadaptación existente entre línea de transmisión y carga ya sabemos eso la existencia de ondas reflejadas produce ondas estacionarias en la línea ya sabemos eso que es la suma de la incidente más la reflejada que el rendimiento de la transmisión disminuya ya sabemos eso la onda reflejada ocasiona sobre tensión y sobre corriente que pueden ocasionar daño al generador ya lo sabremos a eso en el próximo tema que veamos ¿interesa ser nulo el factor de reflexión de manera de evitar inconvenientes anteriores? perfecto yo tengo mi impedancia de carga yo definí el coeficiente del factor de reflexión de tensión como ZL menos ZC sobre ZL menos ZC sobre ZL más ZC si yo hago esto igual a nulo significa que la tensión reflejada va a ser nula ¿estamos? ahora ¿cómo hacemos para que haga cumplir esa condición? dos formas primera forma transformador en cuarto de longitud de onda segunda forma línea está ¿qué significa un transformador de un cuarto de longitud de onda? y por favor acá presten mucha atención ¿qué significa? que yo tengo por ejemplo mi línea de transmisión acá tengo mi carga ZL y yo tengo que ZC es distinta a ZL ahora transformador de un cuarto de longitud de onda ¿qué implica? que yo entre mi carga y mi línea y mi línea original voy a poner otra línea con una distancia X igual a LA y una impedancia de característica ZA ¿estamos? ¿con qué objetivo voy a poner esa línea? con el objetivo de que la onda reflejada que yo vea de acá para allá o sea la onda reflejada disculpe la onda reflejada de este conjunto que estoy poniendo o sea adaptador más ZL sea nulo y para que eso sea nulo ¿qué es lo que tiene que suceder? que el coeficiente de reflexión de tensión en este punto tiene que valer ¿cuánto? cero ahora ¿cómo hemos definido nosotros el coeficiente de reflexión de tensión? nosotros definimos el coeficiente de reflexión de tensión con ZL menos ZC y en este caso ZC es la la línea donde yo la línea principal de transporte la llamemos y el problema es ¿cómo definimos ZL cuando definimos así como está acá? en este caso ZL va a ser la impedancia que yo veo de acá para allá ¿estamos? cuando no tengo o esto y tengo solamente la ZL ahí si va a ser ZL menos ZC sobre ZN más ZC en este caso el coeficiente de reflexión de tensión va a ser la impedancia de entrada que yo veo en ese punto menos la ZC sobre la impedancia que yo veo en ese punto más ZC estamos hemos dicho que eso tiene que valer cero si eso tiene que valer cero significa que la impedancia de entrada que yo veo desde este punto para allá tiene que ser igual a ZC condición de adaptación la impedancia de entrada del conjunto carga adaptador debe ser igual a la impedancia característica de la línea de transmisión original o principal veamos repasemos como hemos visto impedancia de entrada de la clase pasada la clase pasada en la ponte pasada no sé cómo se llama eso virtualidad hemos dicho que la impedancia de entrada es el cociente de la tensión la impedancia de entrada en un punto es el cociente de la tensión en ese punto dividido en la corriente en ese punto y de ahí se determinó que la expresión matemática para el cálculo de la impedancia de entrada es igual a Z característica por ZL más ZC tangente probólica de gama X sobre ZC más ZL tangente probólica de gama X definición de impedancia de entrada vista en el apunte anterior ahora si yo me desplazo X igual a LA es la impedancia de entrada que yo veo desde este punto para allá estamos en donde cómo la voy a calcular esa impedancia de entrada fíjense que ahora estamos considerando este tramo de línea entonces la impedancia de entrada que yo veo de acá para allá va a ser la impedancia característica que es ZA multiplicada por ZL que en este caso esta ZL van a ser iguales más la impedancia característica que es este tramo de línea o sea va a ser ZA por tangente de gama LA que es en este punto donde yo estoy considerando sobre la suma y esto por definición tiene que ser igual a la impedancia característica para que tenga un transforme de cuarto de longitud de onda básicamente para que esta onda reflejada sea nula estamos si se considera un amplificador una línea acopladora ideal o sea esta línea acopladora ideal en donde tengo que alfa igual a cero y beta y gamma el factor de propagación va a ser igual a j beta por lo tanto a estas expresiones a esta expresión matemática yo la puedo describir como como tengo seno sobre coseno ese seno va a ser que salga al j entonces va a quedar tangente de beta LA sobre j ZL por tangente de beta LA y acá una cuestión importante que muchos omiten muchos omiten y cuando digo muchos omiten muchas bibliografías omiten que se transforma de cuarto de longitud de onda muy bien cuarto que me están diciendo que todo esto va a tener la misma la misma longitud de onda y yo le digo que no ya le digo que no porque porque esto es una línea y esta es otra línea lo único que se va a conservar acá va a ser la frecuencia de la línea de la señal estamos si acá de 50 G acá la señal también va a ser de 50 G pero no es el mismo medio que significa que no es el mismo medio no tiene la misma impedancia característica esta tiene ZC y la tiene una impedancia ZA por lo tanto es muy seguro que no tenga el mismo beta estamos no va a tener el mismo beta y nosotros cómo hemos definido a la velocidad de propagación hemos definido que la velocidad de propagación era igual a omega sobre beta y cómo hemos definido al beta 2 pi sobre lambda estamos qué le quiero decir con eso que en esto en esta expresión matemática cuando yo estoy considerando este gama es igual a alfa de esa línea más J beta de esta línea que es muy diferente al alfa y beta de esta línea principal por lo tanto acá yo ya estoy haciendo el uso del sufijo beta de este sufijo para referirme a esta línea adaptadora estamos que nada tiene que ver con la z característica de la línea principal yo trabajo matemáticamente fíjense tengo esto la tangente la tengo sobre seno sobre coseno entonces me queda esta expresión matemática y acá viene la clave de si se anula los términos reales del numerador y del denominador ¿por qué? porque si yo anulo este término y este término j con j j con j se me van a simplificar el seno con el seno se me van a simplificar ¿estamos? entonces me va a quedar que z característica va a ser igual a z a multiplicado por z a me va a dar un z al cuadrado sobre z l ¿está? o sea que esta expresión me va a dar cuánto z característica igual a z al cuadrado sobre z l entonces yo puedo determinar cuánto es esa impedancia característica de este tramo de línea si conozco z característica que la conozco y conozco z l mi carga que la conozco ¿estamos? es por eso que yo vengo y digo si anulo esta parte ahora si yo anulo la parte imaginaria no obtengo nada porque si anulo la parte imaginaria me va a quedar zl sobre zda zda con zda se me simplifica me queda z característica igual a zl no me da una relación entre zda zc y zl por eso es que acá decimos si se anula los términos reales del numerador yo puedo obtener esta relación ¿estamos? puedo obtener esa relación ahora para que se me anulen esos términos reales se me tiene que anular la función coseno significa que el argumento tiene que ser igualado un múltiplo de pi sobre 2 ¿estamos? ahora recuerden ¿qué es lo que voy a determinar acá? beta por la igual a n pi sobre 2 significa que la longitud que va a tener este tramo de líneas que yo voy a poner va a ser igual a que n pi sobre 2 n pi sobre 2 y este pasa para abajo ahora beta hemos dicho que vale 2 pi sobre lambda de donde nos da que eso va a ser igual a cuánto a lambda sobre 4 básicamente tomando un n igual a 1 me da que la longitud esa tiene que ser igual a que a la longitud lambda dividido en 4 ¿estamos? lambda obtenida a partir de qué? del beta o sea que esto básicamente ¿qué le quiero decir? yo puedo obtener acá una señal o una onda reflejada nula si pongo una impedancia una línea cuya impedancia característica sea la raíz cuadrada de ZL por ZC o sea la media geométrica entre ZL y ZC y la longitud esta tiene que ser de un cuarto de la longitud de onda de este tramo de línea ¿estamos? un cuarto de la longitud de este tramo de línea que difiere de esto no puedo hablar de una sola longitud de onda acá tengo dos longitudes de onda porque tengo dos líneas diferentes lo único que se conserva siempre que es la frecuencia de la señal ¿estamos? este adaptador se utiliza para acoplar a ILA dos líneas de transmisión diferentes de diferentes impedancias características una línea de transmisión a una carga resistiva nuevamente en el punto uno dice dos líneas de transmisión de diferentes impedancias características básicamente si yo tengo esto una línea de transmisión y acá tengo otra línea de transmisión en vez de ZL para hacer que no tenga onda reflejada entre las dos líneas cuando ponga cuando la una las dos líneas ¿qué es lo que voy a poner? voy a poner una línea de un cuarto de longitud de onda en donde esa línea va a tener que entre las dos líneas voy a poner esa voy a insertar esa en el medio de manera de que esta impedancia característica de la línea que estoy usando como acople sea la media geométrica de las dos impedancias características y eso tenga que tener un cuarto de longitud de onda de la línea o de los parámetros de la línea acopladora ¿estamos? perfecto ahí le dejo un ejemplo en ese ejemplo ahí están los resultados que se obtienen hágalo ustedes y vamos con lo último que es la línea está en la línea está ¿qué es lo que vamos a hacer? fíjense que yo tengo acá toda una línea no es que acá hay un tramo de línea imaginen ustedes que tienen toda una línea con una cierta impedancia característica estamos y yo tengo que está desacoplada o sea que esta línea principal todavía no estoy agregando esta línea principal está desacoplada con ZL entonces ¿cómo hago una copia? uso una línea que tenga igual impedancia característica que la línea principal que va a ser este tramo de línea y la tendré que poner a una cierta distancia de mi carga y tendrá que tener una cierta longitud esa línea fíjense que acá estamos poniendo un cortocircuito esa línea de hecho esa línea yo lo puedo poner en cortocircuito abierto pero si lo pongo como circuito abierto va a ser como una antena y como yo no quiero que haya interferencias en señales de radio que es lo que se hace normalmente ponerle en cortocircuito entonces si acá yo hago la línea stop que es una línea que tiene igual impedancia característica que mi línea original a la cual la voy a poner a una cierta longitud a una cierta distancia de mi extremo receptor ahí la voy a conectar y va a tener una cierta longitud ls esta línea yo con esto puedo hacer que la onda reflejada en este extremo sea nula estamos perfecto como se hace eso básicamente vamos a este a esta expresión a este dibujo yo quiero que la onda reflejada se anula que es lo que tiene que pasar acá el coeficiente o factor de reflexión de tensión tiene que ser nulo para lo cual de acuerdo a la expresión matemática para el cálculo era zl menos zc sobre zl más zc zc es esto y zl que sería como lo estoy calculando en este punto va a ser el paralelo de que de la z de entrada de la impedancia de entrada de mi línea de este tramo de línea en paralelo con la z del staff o sea la impedancia de entrada de esta línea estamos entonces fíjense acá tenemos consideramos línea ideal para las simplificaciones fíjense z de entrada de la línea sería de esta parte estamos sin ese staff va a ser igual a la z característica que es por donde yo me estoy moviendo multiplicada por la zl que es mi impedancia de carga por el coseno de fíjense que acá todos son beta no voy a tener otra no tengo otras líneas diferentes todos tienen la misma línea todos tienen los mismos parámetros en línea estamos por eso este z característica de esta característica o sea este gamma gamma y gamma estamos entonces va a ser zl por coseno de beta d porque es la distancia que está mi carga yo estoy calculando en este punto sobre esto y obviamente acá que es lo que me conviene trabajar con la y por eso es que calculamos la y de entrada de la línea va a ser la inversa de esto eso está expresado matemáticamente acá para el staff para esto va a ser igual a que z característica a ver yo la puedo usar a esta expresión matemática o lo puedo usar lo que ya hemos calculado como es una línea que está en cortocircuito la z del staff va a ser j por zc por la tangente de beta por la longitud s estamos si no acá fíjense en que es lo que nos va a quedar si usamos esta expresión matemática acá tenemos que zl lo que yo ponga acá va a ser igual a cero estamos o sea que este término se me va a ser nulo este término se me va a ser nulo y me va a quedar z característica me va a quedar j la z característica se me simplifica me queda coseno de seno sobre coseno que es la tangente de beta y en este caso no es de porque es esta distancia yo tengo que considerar esta distancia o sea tangente de beta ls cualquier forma lo hace entonces si ya tengo la j de entrada a la línea y la de la stop la zl equivalente zl que yo veo de la línea para acá que es el paralelo de esta con esta yo lo calculo en función de la y como que como la suma de esta y con esta y estamos entonces fíjense en esta expresión por condición de adaptación z de la de línea o sea este término corresponde a este término estamos con lo que yo veo ahí z de la línea menos z c tiene que ser igual a 0 para que no haya onda reflejada en este punto con lo cual la z de la línea tiene que ser igual a que a la impedancia característica y de acá si yo trabajo abajo con la inversa saco que la yc tiene que ser igual a que al paralelo de esta 2 o sea que en términos de admitancia estamos hablando de la suma de la impedancia de entrada de esta línea sería la admitancia de entrada de esta línea por la admitancia más la admitancia de entrada de la estamos no, todavía no de esta expresión matemática está hecha en la carpeta en el apunte se obtiene que de para cálcula tengo esta expresión y ls tengo esta expresión para el cálculo estamos son las dos formas método para adaptar adaptar una carga a una línea la otra forma que aparece en la en el apunte es de un transformador de media longitud de onda que eso no es práctico yo creo que el ingeniero lukini más lo pensó en su época como una propagación de onda por diferentes medios en donde si es de verdad que tenemos transformador de media longitud de onda pero acá no se justifica en línea de transmisión en línea de transmisión se justifican transformador de la longitud de onda y de un adaptador de staff estamos como calcula la corriente estacionaria ese le dejo como el anexo el cálculo anterior estamos de una de las cosas que hemos calcutado ahora sí fin preguntas hola senera toma el café ¿no? hola estamos estamos profes estamos bueno preguntas aquí estamos y que complicadito eh pero yo ya estoy tranquilo porque sé que hay algo que le ha cambiado a ustedes que es el circuito de parámetros concentrados no es lo único este circuito de parámetros distribuidos y eso es para nosotros fundamental ¿estamos? lo demás son conceptos que no son tan complicados no se metan en la matemática la matemática nos va a hacer falta pero no nos va a hacer falta para entender los conceptos los conceptos básicos es incidente reflejada transmitida ROE relación de onda estacionaria que que significa tener una onda estacionaria no les digo como que me hagan un dibujo de como la tensión en función del tiempo la corriente en función del tiempo y del espacio no 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 yo quiero que sepan que varía que los nodos o sea valores que tensión y corriente en el espacio hacen cero hace que o los picos que son los valores los puntos en la línea en donde yo tengo una tensión máxima o una corriente máxima eso siempre lo voy a tener para cualquier tiempo está como la definición de ROE que es el ROE y los dos métodos de compensación eso para mi es básico eso tienen que saberlo lo tienen que tener bien la matemática no me importa forma de cálculo muy sencilla porque no son expresiones raras las expresiones raras más que nada yo las hago para que ustedes aprendan de que si una tensión o una corriente tiene dos componentes los términos tiene dos componentes una que corresponde a una onda que se propaga o que propaga energía y otra que corresponde a una onda estacionaria pura que no me sirve para propagar energía ¿estamos? eso es lo que a uno le interesa que aprendan básicamente con que le quede como concepto ¿está? de hecho la próxima clase que ya vamos a tener eso después de las vacaciones la próxima clase que es transitorio en línea larga que va a ser bastante pesadita ¿pesadita en qué sentido? pesadita no en el en qué es espesa que no no se la puede digerir es sencillo pero es pesadita porque va a ser larga porque el tema es largo ¿sí? básicamente es transitorio más reflexión en múltiple que eso es largo eso también es conceptualmente muy lindo porque abarca muchas cosas que además le van a pedir en transmisión y bueno ya nos quedaría falla que es el otro tema muy picante que eso ya lo vamos a ver cuando lo vamos a hacer después de la vacación ¿estamos? preguntas hijos ¿cuándo es la próxima clase? no sé yo me voy a estar comunicando me voy a estar comunicando después de la a ver no lo quiero joder a ustedes básicamente ya sí no lo quiero joder a ustedes por en la media de las vacaciones porque no corresponde ¿estamos? no piensen que yo voy a estar de vacaciones ¿no? no piensen de hecho ya tengo todo el escritorio ya armado para armar el apunte transitorio a full sí no fue mejor tengo todo one two three four five six seven seven seis ustedes olvidan allá ¿no? yo de chico le he escrito seis nine seis eleven ¿se asaltó una biblioteca profe? ¿ah? te asaltó una biblioteca sí, no, a mí sí me encanta lo que tengo en inglés ahí en PDF que son los que los paso pasa que quiero armarle bien yo la tengo armada de hecho reflexiones múltiples ya la tengo armada y transitorio la tengo toda en la cabeza armarlo no es sencillo la mayoría de los dibujos lo hago yo sí la mayoría de los dibujos y me lleva tiempo fuera de joda lleva tiempo más las renegadas de los programas que no son compatibles y es que estoy hablando del vicio y el editor de ecuaciones del vicio y de ofi no son compatibles que te hace renegar y te queda entonces vacaciones yo me voy a pasar mandando los PDF de ustedes ¿y no tiene un ayudante Inge? no tiene vacaciones 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 ahora conmigo la vacación por eso le digo después la vacaciones lo dejo de cuando nos vamos a poner de acuerdo con Whatsapp ¿estamos? meta bueno ¿alguna pregunta más hijos? ahí en el chat creo que había escrito algo un compañero ah Mauricio no me quedó claro si hay onda reflejada entre la línea acopladora ZL a ver línea acopladora a ver si me ayudan ustedes ¿no? después me decís Mauricio si yo estoy equivocado o no ¿estamos? si es que te respondo la pregunta si acá tengan cuidado porque en todos los libros de teoría como es como para empezar a manejar un poco el tema no hablan nada de otras ondas reflejadas ¿a qué me refiero yo? si yo vengo y digo a ver yo digo que acá la onda reflejada va a ser nula perfecto significa que acaba de tener una onda transmitida ese es seguro y esa onda transmitida en este medio va a ser que la onda directa en este o sea directa o incidente en este medio va a llegar acá y obviamente que acá va a pasar algo ¿qué es lo que va a pasar? como la ZA es distinta a la ZL yo voy a tener que una onda reflejada que va a venir para este lado ¿estamos? se va a desplazar del extremo receptor hacia el extremo emisor que sería la unión de estas dos líneas y acá ¿qué va a pasar con esa nueva onda reflejada por esta carga? y voy a tener una onda transmitida para allá y una onda reflejada nuevamente para acá lo que sí eso es para la un transformador de cuarto de longitud de onda para la onda stop vos vas a tener ¿qué? la onda reflejada o nula es para aquel lado ahora guardo porque acá va a tener una onda no va a tener una onda adaptada porque nos está diciendo que Z característica igual a la ZL ¿estamos? entonces vamos a tener una onda transmitida por acá y por acá esa onda transmitida va a llegar a este extremo va a ver que ZL es distinta a ZC entonces va a haber una onda reflejada que va a venir para este lado y en este caso de la línea stop ¿qué es lo que va a haber? va a haber una onda transmitida que va a venir por acá va a llegar al extremo receptor va a haber un cortocircuito y el cortocircuito me ha dicho lo peor que hay porque hay una reflexión total estamos en el caso va a tener una reflexión total de corriente y la tensión va a ser nula y va a llegar a este punto de esas dos y algo se va a transmitir para allá y algo se va a reflejar nuevamente entonces no es que es que se lo considera como que es la solución mágica ¿no papá? de hecho no si nos vemos desde el punto de vista de la propagación de onda electromagnética ahí existe un factor de reflexión de campo eléctrico y de campo magnético que básicamente sería de B o I ¿no? de tensión a corriente donde el factor de reflexión de corriente o sea el factor de reflexión de H es menos el factor de reflexión de E y una de las aplicaciones básicas de eso es el transformador el cuarto de onda en los aviones tilt lo invisible y en eso no es que son que es mágica la solución hay algo que ellos tienen su material tienen una pintura secreta que lo hacen de un ancho de un cuarto de longitud de onda para que una señal que una frecuencia que lo que haga no haga que tengas una onda reflejada estamos para no haga que tenga una onda reflejada si vas a tener porque esa se va a propagar por el medio va a llegar a donde está la chapa en esa chapa va a salir una nueva onda incidente que se va a reflejar en este extremo que es la ¿cómo se llama la palabra? la interfase pintura aire va a salir o sea que vas a tener ondas ¿estamos? lo que pasa que la intensidad desde esa onda no van a ser significativas ¿está claro? acá va a pasar exactamente lo mismo esas intensidades no van a ser significativas ¿está? pero que vas a tener vas a tener ¿está? no es una solución mágica eso es como decirte a ver yo tengo un cable sin pérdida ¿sí? andarse milagro a la mierda el amigo que no va a tener pérdida de un cable estamos todos locos ¿estamos? ¿está claro hijo? no sé si te contesté lo que me estabas preguntando porque ya me olvidaba que era sí ok bien bien Mauricio ¿alguna otra duda hijos? ninguna bueno niños felices vacaciones me estaremos viendo si Dios quiere bien bien Gracias.